hermanos muy buenas noches hoy es enero 25 del 2022 y bueno hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre los cánones de dort las en esta semana empezamos con los cánones artículos del 1 hasta él 7 hoy vamos a continuar artículo 8 artículo 9 artículo 10 artículo 11 artículo 12 y 13 hasta el artículo número 13 vamos a continuar y bueno ya había dado ayer justamente la introducción así que vamos a continuar artículos del 8 hasta el artículo 13 son 18 artículos del primer canon y vamos a hacer una oración antes de continuar oremos padre gracias por este momento venimos a ti señor con humildad de corazón y pedimos tu gracia y nos ayudes a estudiar aprendiendo más acerca de tus decretos es admiración en el nombre de jesús amén muy bien artículo número 8 dice un decreto único de elección esta elección no es de muchas clases sino una y la misma para todos los que habían de ser salvos en el antiguo y nuevo testamento porque la escritura declara que hay un solo beneplácito propósito y no es de la voluntad de la voluntad de dios por el cual nos escogió desde la eternidad tanto para gracia como para gloria tanto para salvación como para camino de salvación que dios preparó de antemano para nosotros para que caminemos en ello para que caminemos en ello y bueno este artículo número 8 es muy importante lo voy a poner aquí en esta parte vamos a ver ok así el artículo número 8 ahora qué es lo que quiere decir aquí los teólogos de dort dice hablando de la elección no es de muchas clases o sea no hay diferentes clases de elección solamente hay una y es la misma para todos los que habían de ser salvos en el antiguo y nuevo testamento muchas personas me escriben hermano cuáles o cuál fue el método de salvación en el antiguo pacto por ejemplo desde abran abran fue pre mosaico porque la ley vino a través de mosés entonces la pregunta es cómo se salvó abran cómo se salvó abran y saca cop como se salvó moisés como salvaron los profetas en el antiguo pacto se salvaron igual que nosotros se les dio la ley ellos tenían que cumplir cuál fue el método de salvación dentro del evangelicalismo está lo que se conoce el dispensacionalismo en donde es un método es una forma hermenéutica de leer la biblia y para ellos existen dos formas de salvación los reformados la teología reformada enseña que siempre hubo una forma de salvación tanto en el antiguo pacto nuevo testamento antiguo testamento y nuevo testamento y es a través de jesucristo sólo la elección no ha cambiado no es que para ellos fue diferente para ustedes son diferentes siempre hubo una elección si alguien le pregunta a usted a ver usted que es reformada cuántas formas de elección tuvo dios bueno usted no le va a decir bueno creo cuatro o tres porque no significa que usted no sabe usted sabe que solamente dios tuvo una forma de elección para todos sus elegidos tanto en el antiguo pacto y nuevo pacto o sea se salvaron de la misma manera por fe en jesucristo ahora muchos dicen pero como que fue fe en jesucristo si jesucristo nace según la escritura en el nuevo pacto en el nuevo testamento antes no había jesús o sea porque claro ellos ese es el problema porque no entienden escritura ese es el problema hermenéutico lo que yo digo los lentes de acuerdo a los lentes que uno usa en hermenéutica uno va a entender y leer la biblia así lamentablemente dentro del evangelicalismo tienen los los lentes totalmente incorrectos la salvación siempre fue por jesucristo eso lo dice inclusive pedro no si vamos por ejemplo a libro de hechos capítulo 4 en el versículo 12 dice así el apóstol pedro lo siguiente en ningún otro hay salvación o sea jesús en ningún otro hay salvación fíjese el absoluto en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre no hay otro nombre bajo el cielo fíjese lo que dice no hay otro nombre o sea nadie le va a decir bueno la gente se salvaba con jesús ahora pero antes no se salvaba usted le inmediatamente dice un momento hechos 4 12 no hay otro nombre ni lo hubo ni lo hay ni lo habrá que otro nombre bajo el cielo que se le ha dado a los hombres no hay en que podamos ser salvos ese nombre es jesucristo lo dice en el versículo 11 este jesús es la piedra reprobada por ustedes los certificadores la cual ha venido a ser cabeza de ángulo o sea el fundamento de la salvación es jesús por eso que dicen en el versículo 13 los judíos reconocieron que estaban con jesús y le preguntan que haremos con estos hombres porque señal manifiesta ha sido hecha notoria que moran en jerusalén entonces es ahí en donde bueno por predicar a jesús ellos son puestos en la cárcel pero después los suelta o sea la salvación los judíos mismos los fariseos entendieron que cuando ellos dijeron no hay otro nombre se estaban refiriendo a jesús y obviamente ellos rechazaron eso la salvación en el tiempo de abrán fue a través de la fe de jesucristo durante la época de la ley la fe de jesucristo durante la época de los profetas la fe de jesucristo ahora es por medio de la fe de jesucristo no hay otro medio de salvación o sea que si alguien le pregunta a usted usted ya sabe y tiene que decirlo la salvación siempre fue por la fe de jesucristo así lo dice el apóstol pedro y así lo dice el canon número 8 el decreto único de elección y dice que la escritura declara que hay un solo beneplácito propósito designio de la voluntad de dios por el cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la gracia como para gloria eso está en Efesios capítulo 1 tanto para la salvación como para el camino a la salvación que dios preparó de antemano para nosotros para que caminemos en ello y eso está justamente en el libro de Efesios en el capítulo 2 ¿no? porque dice porque somos hechura suya creados de él él nos creó él nos creó está hablando de la iglesia no de él que está bajo la ira de Dios sino de los que somos elegidos somos criatura de Dios creados en Cristo Jesús somos una nueva criatura entonces la nueva creación es espiritual claro físicamente nos vemos en el espejo y somos iguales no ha cambiado nada pero espiritualmente somos nueva criatura y dice en Cristo Jesús para buenas obras para buenas obras o sea el propósito es que él nos creó para buenas obras o sea las buenas obras es necesario es indispensable o sea que alguien diga bueno yo soy salvo pero las obras no importan bueno no es ni salvo ni sabe lo que es buenas obras porque la Biblia enseña buenas obras en el sentido de acuerdo a lo que Dios pide o sea el elegido muestra por sus buenas obras su fe como dice Santiago o sea es imposible decir muéstrame tu fe sin tus obras nadie mira la fe yo no tengo mente de rayos X para mirar su espíritu y decirle usted tiene fe ni usted tampoco la mía pero podemos nosotros demostrar nuestra fe por nuestras buenas obras entonces la gente mira las buenas obras pero no mira la fe pero por nuestras buenas obras nosotros expresamos nuestra fe que bonito ¿no? no se alegra usted usted que es creyente en Cristo desde el principio de la iglesia hace dos mil años la iglesia siempre enseñó eso o sea no hubo un tiempo de apostasía nunca lo hubo que no le engañen que no llevayan las sectas disculpe señora usted es evangélica pero usted sabía que hubo más de mil ochocientos años de apostasía no crea absolutamente nada de eso porque es falso Jesús dijo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo ¿usted cree esa promesa? yo lo creo por eso que cuando viene un sectario por ahí diciendo bueno hasta que apareció en el año mil ochocientos José Smith o hasta que apareció Chalo Razo o los adventistas o los pentecostales que tienes que calabrar en lengua digo no es mentira eso es falso ese es un cuento y yo no creo cuentos yo creo lo que dice la escritura y lo que dice el testimonio escritural de toda la historia del cristianismo no a alguien que dice bueno mi iglesia se fundó hace tres años aquí no sé de dónde vino ni a dónde va no como dice la canción no sé de dónde vengo ni a dónde voy pero yo estoy ahí de esos hay cantidad y mi consejo a usted tenga mucho cuidado por favor no en serio usted no está para perder su tiempo yo no estoy para perder mi tiempo en cuentos ni usted tampoco la fe es muy importante así que yo respeto su tiempo y porque yo respeto su tiempo yo tengo que decirle la verdad hay una sola iglesia un solo señor un solo Dios un solo bautismo en el nombre de Jesucristo y durante años durante siglos desde el principio siempre Dios usó su iglesia así es así fue y así será ni más ni menos ¿qué más dice el canon número 8? dice Dios preparó de antemano para que caminemos en ello y justo dice aquí dice los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas canon número 9 elección no está basada en la fe prevista ¿qué significa prevista? pre prefijo que significa antes visto mirar antes o sea Dios no nos elige porque él miró en el futuro a ver oh César va a creer en mí entonces yo lo voy a elegir pero ¿por qué lo vas a elegir a César? le pregunta bueno porque yo he visto en el futuro como él es Dios que él va a creer en mí o sea yo lo elijo o sea eso es un truco ok eso no es elección eso es un truco o sea si es ese Dios que enseñan los arminianos entonces Dios se está engañando a la humanidad o sea él no me elige porque me ama sino elige porque yo usé mi libre albedrío y creo en él o sea que si yo no hubiera creído en él él no me elige o sea ¿para qué es Dios entonces? si él es Dios que demuestre su divinidad usando su soberanía pero si él va a esperar él me elige ok él cree en mí y lo voy a elegir ese no cree en mí a ese no le elijo porque no cree en mí solamente los que creen en mí usan su libre voluntad a ellos yo les voy a elegir bueno ese Dios es el Dios arminiano ¿no? el Dios que depende del libre albedrío del hombre Dios ¿por qué no le salvas a fulano de tal? bueno porque él no cree en mí pero si él cree yo le acepto pero tú eres Dios tú tienes poder para transformar su corazón no es que yo respeto su libre albedrío yo soy un caballero yo soy un caballero yo yo estoy mirando con los brazos cruzados a ver quien me acepta no ese Dios no enseña la Biblia ese Dios enseña a los arminianos pero no enseña la Biblia esta misma elección se hizo no sobre la base de que Dios miró por eso se llama prevista de la obediencia de la fe de la santidad de cualquier otra persona disposición y cualidad como si estuviera basada en una causa o condición previa a la persona a ser elegida o sea Dios tampoco elige a ver quién es el más santo o ahí hay dos santos a ellos los voy a elegir el resto son pecadores este es un delincuente ese no este si cree en mí a ese no Dios no está haciendo eso porque no depende del libre albedrío del hombre ni de mérito del hombre sino más bien dice con el fin de la fe de la obediencia de la fe de la santidad en consecuencia la elección es la fuente de todo bien salvador la fe la santidad los demás dones salvíficos finalmente la vida eterna brota de la elección como sus frutos y efectos ¿qué quiere decir eso? o sea para ser nosotros salvos para creer para ser santos para tener la vida eterna y tener buenos frutos Dios nos tiene que elegir o sea no está como enseñan los evangélicos ¿no? que vinieron a Latinoamérica México, Centro y Sudamérica usted es de México usted es Centroamérica usted es Sudamérica ¿no? en las campañas ¿no? a ver ¿cuántos aceptan a Cristo? levanta la mano ah no se haga de rogar mire que Dios está esperando ahí está esperándole levante la mano no sea terco oye su oportunidad vamos vamos no le vaya a esperar a Dios levante la mano por favor levante no, no se vaya sin levantar no, no, no Dios no está rogando así no, no, no es que no es así Dios elige aquellos que van a creer en Él no elige porque creyeron en Él que es diferente porque el hombre no tiene libre albedrío su libre albedrío está dañado su libre albedrío está maniatado está siendo esclavo del rey de este mundo del Dios de este mundo de sus pasiones o sea por más que quiera no puede ¿no? es como un hombre el hombre que no tiene manos ni piernas y dice yo quiero caminar ¿y por qué no quiere? bueno, es que no puedo pero quiero caminar no, no puede yo quiero jugar básquetbol juega pero no tengo manos no puedo quiero pero no puedo bueno, espiritualmente así el hombre es incapaz dice bueno, yo quiero creer en Dios pero ahorita como que no no, no, no puedo mañana sí porque hoy día tengo que hoy día ya aposté va a haber un partido pero mañana voy a estar solamente para Él no existe eso eso es un cuento eso es un mito eso no es evangelio eso es evangelicalismo pero no es evangelio que es diferente no se deje engañar usted amigo o amiga ok no se deje engañar ya estamos engañados por el gobierno no se deje engañar por la religión entonces ¿qué significa esto? significa que Él nos elige para salvación no es que nos elige porque somos salvos sino para salvación Él nos escogió para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él en amor eso lo dice Efesios capítulo 1 vamos y vamos a Efesios mira lo que dice textualmente esto es muy importante que Dios sepa según nos escogió ¿quién es quién es el que nos escogió? Dios según nos escogió en Él ¿quién es en Él? la preposición en Él en Él o sea alguien nos escogió en Él fíjese cada palabra de la gramática en en significa algo que está adentro digamos esta botella con agua en dentro nos escogió en Él ¿pero para qué nos escogió? nos escogió primeramente en el tiempo antes de la fundación del mundo antes subrayalo a ver estudiosos aquellos que se salieron de la iglesia católica porque dice que ahí no se estudia la Biblia ¿no? así es ¿no? o no es así porque usted dejó la iglesia católica porque ahí no se estudia la Biblia bueno pero de evangélico tampoco estudia la Biblia bueno ahora vamos a estudiar la Biblia porque es la verdad no nos enoje usted sabe que es verdad conozco la vida evangélica por más de 25 años ok conozco bueno ahora sí tomando en serio las cosas muy en serio porque no es juego Efesios capítulo 1 versículo 4 según nos escogió Dios en el Cristo antes de la fundación del mundo antes 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 de la fundación del mundo pero ¿para qué nos escoge? para que fuésemos santos apartados sin mancha delante de Él ¿quién es Él? oiga aquí está hablando muchos ¿no? Él pronombres ¿quién es Él que nos escogió en Él? ¿de quién está hablando? de Jesucristo Dios nos escoge en Jesucristo para estar santos y sin manchas delante de Jesucristo en amor nos predestina predestina o sea pre antes del destino Él ya lo hizo ¿para qué nos predestina? ¿para qué? para ser adoptados hijos suyos hijos de quién bueno hijos de Dios adoptados o sea que no soy hijo natural claro que no somos hijos naturales nos adopta ¿por medio de quién? Jesucristo o sea por medio de Él o sea todo lo hace por Jesucristo oiga le hago una pregunta a usted a ver sí dígame la pregunta ¿hay algo que Dios hace sin Jesucristo? no, no hay nada que haga sin Jesucristo no existe absolutamente nada que Dios haga sin Jesucristo por eso el que dice bueno yo también creo en Dios a mi manera yo soy monoteísta yo respeto tu religión amigo dame la mano somos hermanos respeto tu religión yo creo en Dios directo directo así limpito no necesito intermediarios bueno déjeme darle una noticia a usted usted puede creer en Dios así de esa forma limpito pero nadie va a ir al Padre si no es por Jesucristo es diferente usted puede decir bueno esa casa me gusta es mi casa bueno sí pero si usted no es si esa casa no tiene su nombre en la propiedad y la llave bueno no es su casa por más que le guste la casa bueno es algo parecido con Dios ¿no? bueno yo creo en Dios yo creo tanto en Dios pero tanto tanto que no necesito de Jesús bueno entonces no conoce a Dios porque el mismo Jesús que usted rechaza dice nadie va al Padre si no es por mí o sea el camino a Dios no es usted es Cristo y eso ha sido siempre así el camino a Dios es Cristo ¿cómo que ha sido siempre? si Jesús nació según Mateo Marcos Lucas y Juan nació en ese tiempo antes no había Jesús bueno si había Jesús no no como que si ¿dónde? los sacrificios ¿cómo? los sacrificios nadie podía entrar y ser justificado ante Dios si no fuera por un sacerdote que sacrifique un cordero y que entre al lugar santísimo por los pecados del pueblo nadie nadie podía ser agradable y santificado a Dios si no fuera por el sumo sacerdote que Dios eligió para ofrecer sacrificios la sangre de machos cabríos en el lugar santísimo nadie ¿pero qué cosa cree? son sombras de la realidad que iba a venir ¿y cuál es la realidad? Jesús el Cristo el sumo sacerdote según la orden de Melquiseded que subió al tabernáculo eterno no hecho de manos sino al verdadero para ofrecer eternamente sacrificios eternamente y entró al lugar santísimo y de ahí no sale ahí se queda no como los sacerdotes levíticos que ellos tenían que ser reemplazados porque morían eran temporales Jesús no muere Jesús entró al lugar santísimo del verdadero tabernáculo de Cristo para ofrecer y interceder por los elegidos no por el mundo sino por los elegidos nadie más o sea es imposible decir bueno te pido por mi vecino que está pero bien perdido oiga ¿cómo va a pedir con él o por él cuando usted no sabe si es elegido? bueno usted puede orar pero su oración de ahí no pasa porque si está bajo la gracia de Dios es porque no está bajo la gracia de Dios y si no está por la gracia de Dios no podemos pedir ni interceder porque no podemos interceder simplemente Dios es el que elige ese es el concepto que está enseñando la escritura en hebreos lea todo el libro de hebreos le doy un consejo lea hebreos no de veras amigo usted que dice que es bíblico usted dice que lee la biblia se lo pone y dice para usted no sigo a hombre sigue la biblia dicen los evangélicos bueno demuestre que usted sigue la biblia y lea la biblia estudie hebreos de veras tome en serio su profesión de fe no pierde el tiempo por eso ya no es católico dice usted yo me salí del catolicismo porque ahí no se estudia la biblia bueno entonces estudie en su casa vaya a una iglesia de sana doctrina y que le enseñe dígale al pastor pastor instruyame en las escrituras porque no sé absolutamente nada y yo quiero aprender dígale así en serio no no estoy bromeando la fe no es cosa de broma que más dice artículo 10 elección basada en el beneplácito de Dios pero la causa de esta elección es inmerecida es exclusivamente el beneplácito de Dios beneplácito ¿no? son de dos palabras griegas que significa la buena voluntad de Dios en otras palabras hablando popularmente a Dios le da la santísima gana de hacerlo no digo reverendísima sino santísima gana porque él es Dios o sea no es que Dios dijo a ver yo no sé qué hacer ah creo que voy a elegir a ellos no él es Dios sabio santo y él por su buena voluntad porque le dio la santísima gana de hacerlo él elige ahora eso no implica que Dios elija ciertas cualidades o acciones humanas como condiciones para la salvación o sea Dios no dice a ver ese de ahí se viste bien a él le voy a elegir a ver la otra la otra persona no se ve bien esa persona no parece ser salva él no mira eso él no mira lo externo él mira es más tampoco mira los méritos para elegir o sea él no dice este se portó bien a él le voy a elegir no no es así no es por mérito humano sino por su beneplácito que es diferente no ahora sino que él elige para adoptar a ciertas personas particulares dentro de la gran masa común de pecadores como posesión de Dios o sea ya que la gran masa somos nosotros pecadores de esa gran masa él elige a un grupo uno puede decir pero por qué él eligió a ese yo soy mejor que él pero cómo es posible que Dios haga eso Dios no hace ese tipo de discriminación es más para Dios todos somos pecadores espiritualmente o sea nadie entró porque bueno yo soy mejor que todos no existe no existe eso no es el criterio de Dios el criterio de Dios es su propia santa voluntad dice cuando éramos niños aún no habíamos nacido cuando no habían nacido cuando ni siquiera habían hecho el bien y el mal a ella a Rebeca se le dijo el mayor servirá al menor ahora la pregunta es esto cómo que el mayor servirá al menor acaso no es el menor que tiene que servir al mayor es que Dios no se basa en eso como está escrito dice a Jacob que se convirtió en Israel yo lo amé pero a Esaú lo aborrecí o sea Dios en su soberana voluntad elige a Israel y desecha a Esaú además los que creen según hechos no son aquellos que de su propio libre albedrío quieren creer o sea no hay nadie que diga bueno este fin de semana me voy de vacaciones voy a gozarme bien ya el lunes voy a tomar en serio mi salvación allí sí voy a escuchar todos los sermones y al final del día después que escuche voy a hacer mi decisión eso no trabaja así no existe eso porque solamente creen los que están destinados a la vida eterna nadie más nadie más o sea el libre albedrío no entra aquí en la ecuación no es que bueno cuando yo sienta así dicen hoy no siento no 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 siento nada pero mañana sí puedo sentir entonces si siento mañana mañana le entrego mi vida a Jesús no no existe eso eso es plan evangélico no pero no es el de la Biblia creen hechos 13 48 los que son destinados a la vida eterna artículo 11 que dice la elección inmodificante que no cambia así como Dios es muy sabio inmutable omnisciente todopoderoso así la elección hecha por Dios no puede ser suspendida no puede ser alterada no puede ser revocada no puede ser anulada y los escogidos de Dios tampoco pueden ser desechados ni su número reducido o sea no sabemos cuántos pero hay un número porque el hecho de que no elige a todos significa que hay un número quiénes son cuántos son nunca lo vamos a saber ni tampoco en nuestro negocio interesa el saber cuántos o sea si alguien le dice amigo cuántos van a ser salvos no sé ni nos interesa no porque seamos indiferentes sino que Dios no nos llamó a saber cuántos quiénes van a ser salvos yo no sé o sea particularmente yo no sé pero sé que el que cree es salvo Dios les da la gracia pero quiénes no sé tú crees que mi vecino va a ser salvo o yo no sé o tú crees que el que trabaja allá en el mercado va a ser salvo yo no sé no sabemos quiénes Dios lo sabe pero lo que sí sabemos es que los llamados van a ser salvos los llamados los escogidos van a van a creer en él eso es así y cuando Dios escoge cuando Dios llama entonces él no puede decir después oh me equivoqué mejor no lo hubiera escogido esta persona me arrepiento ¿saben qué? Espíritu Santo Jesús vamos a revocar vamos a mandarle una carta diciendo que nos perdone porque hemos hecho una mala elección eligiéndole no existe eso no hay lo que Dios hace es porque ya lo preplaneó y lo que lo preplanea lo cumple o sea no se queda que déjame pensar un ratito Jesús Espíritu Santo déjenme meditar otra vez a ver si si nos conviene salvar a este tipo no no piensa así el Señor una vez su decreto sale es inmutable es omnisciente es todopoderoso no se altera nadie puede alterarlo ni tampoco cambiar el número de elegidos artículo 12 la garantía de la elección la seguridad de la elección eterna inmutable para la salvación será a los elegidos a su debido tiempo esto es algo muy importante también a su debido tiempo significa que Dios sabe cuando ellos van a creer ni más ni menos ni un tiempo antes ni después él sabe cómo aunque en varias etapas y en diferente medida tal seguridad no viene por la búsqueda inquisitiva de las cosas ocultas y profundas de Dios sino por notar dentro de sí mismos con gozo espiritual y deleite santo los frutos inconfundibles de la elección señalados en la palabra de Dios tales como una verdadera fe en Cristo una vida como la de un niño temor de Dios un dolor piadoso por los pecados hambre y sed de justicia o sea cuando alguien pregunta a mí me ha preguntado hermano ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿usted se ha preguntado? ¿usted alguna vez se ha preguntado hermano ¿cómo yo sé que soy salvo? ¿cometo pecados? todos los días es más me siento más pecador que mi vecino que es más pecador que yo me siento más pecador que él entonces ¿dónde está el testimonio de la verdad? el testimonio de la fe ¿o es solamente por fe? es una buena pregunta mucha gente batalla con eso en su día en su vida diaria ¿tengo la verdadera fe? ¿seré salvo? ¿si muero estaré condenado? ¿es esto verdad? inclusive a mí me ha escrito hermano yo creo que todo esto es mentira así me escribieron digo ¿por qué? ¿por qué dice que es mentira? ¿por qué es mentira? yo no siento nada de lo que dice la Biblia la Biblia dice que hay gozo paz no, no, nada es lo contrario yo siento lo contrario hasta siento que me odio a mí mismo entonces ¿dónde está la fe? no, uno se encuentra con todo tipo de personas y es que el hombre el ser humano es conflictivo eso es la verdad y muchas veces en nuestro conflicto en la vida diaria los creyentes dudan de su salvación ¿si? muchos lo dicen muchos no lo dicen muchos lo callan por vergüenza batallan sufren no quieren comentar con nadie pero en el fondo tienen un gran conflicto terrible entonces ¿qué garantía tenemos que que realmente somos elegidos en Dios? ¿qué garantía? ¿cómo podemos nosotros tener esa seguridad? ¿no? hay un texto muy importante que está en 2 Corintios 5-7 y dice así es lo que dice el apóstol Pablo dice y quiero que esto lo escuche a usted si usted está pasando por esto escúchelo por tanto dice animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo o sea cuerpo físico estamos ausentes del Señor o sea no estamos en la presencia es cierto dice porque andamos por fe fíjese nuestra vida aquí es por fe no por vista ahora esa frase es muy importante porque Pablo reconoce que en esta vida va a haber problemas y si nos enfocamos que la vida cristiana es una vida sin problemas y vemos problemas crean que vamos a estar totalmente frustrados porque dice un momento dicen que no va a haber problemas pero yo tengo problemas entonces es mentira lo que dice la Biblia pero no andamos por vista andamos por fe y fe significa las promesas de Dios dice pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor o sea en otras palabras lo que Pablo está diciendo en la vida vamos a tener aflicción así lo dice el mismo Jesús ¿dónde está? eso está a ver Juan 14 también hay otro texto está en Juan 16 33 voy a leer Juan 16 33 dice estas cosas hoy se ha hablado un momento para que en mí tengan paz escuche bien en el mundo tendrán aflicción escuche bien aflicción pero confiad yo he vencido al mundo entonces la seguridad de la elección está no en no tener problemas sino en tener fe en Jesús y que dice Juan 14 no se turbe vuestro corazón no para nada turbar viene la palabra llega conflicto que su corazón no esté con conflictos o estrés no hay personas que tienen mucha ansiedad tienen que tomar pastillas para dormir van a un ver un psicólogo a un psiquiatra llevan terapia emocional porque viven en ansiedad es terrible la ansiedad la ansiedad es un gran problema en más de la mitad de la población mundial población mundial ok es más leí hace un poco un reporte en donde hay como 30 países donde el 90% 90% de la población no voy a decir el nombre sufren de ansiedad oiga se imagina un país entero donde el 90% están con ansiedad y yo me pregunto ¿cómo que el 90% si un país tiene no sé 30 millones de habitantes ¿no? 30 millones de habitantes a veces el 28 millones viven en ansiedad tanto es así que hasta los psicólogos ya no dan abasto y tienen que ir de vacaciones porque mucha ansiedad en la gente con la pandemia que resultó hace dos años ha triplicado los casos de ansiedad y depresión al punto en que las pastillas ya no les hace efecto por eso dentro del campo de la medicina no se puede sobrepasar cierta dosis cuando llega a lo máximo ya no se puede hacer nada más o le cambian de medicina o se iba tomando lo mismo bueno la cosa es que problemas de depresión le dan lo máximo de la dosis y no les ayuda para nada no aparte las pastillas no curan depresión o sea no hay cura para la depresión ¿ok? ni la ansiedad es un tema muy complicado pero estoy hablando más de la mitad de la población mundial y esto es serio ¿ok? y la depresión es un paso al suicidio ¿me entiende de lo que estoy hablando? la depresión no es solamente sentirse triste la persona que está en depresión está a un paso a quitarse la vida así literalmente si usted conoce a alguien busque la ayuda porque se puede suicidar hoy día mismo y así sucede Jesús dice no se turbe vuestro corazón creer en Dios fe creen también en mí porque en la casa de mi padre el reino de los cielos hay muchas moradas si no fuera así pues yo les hubiera dicho porque yo voy a preparar un lugar para ustedes y si yo voy y si preparo un lugar ¿qué creen? yo voy a venir otra vez yo les voy a tomar les tomaré conmigo ¿para qué? para que donde yo voy allí ustedes también estés ahora bien interesante porque cuando juntamos Juan 1633 con Juan 14 vamos a ver que la seguridad de la elección no está en las circunstancias sino en la fe en Jesucristo eso es muy importante que usted sepa mucha gente dice hermano me va todo mal enfermo sin trabajo me odian cuando quiero aplicar ya apenas quiero entrar a aplicar un trabajo me dicen no hay trabajo me siento no sé por qué vivo así no sé por qué vivo realmente es más no sé ni por qué estoy hablando con usted yo no debería existir eso es terrible hermano eso no es broma eso no es broma porque esa persona se puede quitar la vida en el minuto que sigue eso es terrible no se estirve vuestro corazón ni tenga miedo voy a terminar aquí la próxima el próximo estudio va a ser artículos del 13 hacia el 18 y espero que esto le haya ayudado a usted quedamos en el canon número 12 vamos a seguir la última parte del 13 hasta el 18 vamos a orar padre gracias por tu amor y tu misericordia que tu gracia y tu amor esté con nosotros siempre y nos ayude en cada momento te pido por mis hermanos y que este el espíritu santo haya hablado a nuestras vidas en el nombre de jesús amén hermanos que la gracia del señor sea con ustedes ahora y siempre amén 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 amén